¿Qué es Ramona? Hola Ramona Hace 9 años Hola Ramonita La Ramonita Sur, la Cheroga, el lugar de Laguna 7. Por eso, la gente se me va a quedar sinadrita, mi hermanita, se me va a quedar sinadrita. La gente se me va a quedar sinadrita, y se me va a quedar sinadrita. La estancia es que la mensual es que se me va a quedar sinadrita. A mí me ayudó a ayudar a los mayores y me ayudó a ayudar a los mayores. Soy Perla Morales, con 19 años. Soy Ramonita, hermana mayor. Estudié en la docente de bilingüismo los días sábados. Estudié de lunes a viernes en la administración agropecuaria. Tengo 13 kilómetros en el centro de la estudiación. A mí me ayudó a estudiar. A mí me ayudó a estudiar porque tengo clases. En Tengo 13 kilómetros en Javier Ramón. Llevé a la doctora y mewardsó la incubadora, porque me siento de hija, no hay tiempo. Se la aña interna, porque está la semembre, pues a los dos meses, y medio, pues. Un año, pues, entonces, pues, yo procuraba, arrojó la teletón, para la hija de la escuela. A veces, no hay la enrevista, a veces, 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 a veces. ¿Cómo está ahora? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Cuatro años, hoy, veo. Yo, por la teletón, vengo, ya por la fisioterapia, ya, yo voy a guapuma, hoy. Había sido importante, era la fisioterapia, yo lo voy a guapuma. Tú se ha mejorado, porque, por más que yo llegue a la escena, yo mejora tú se ha, ¿no? O sea, la medida, que yo voy a guapuma, o guapuma, yo voy a guapuma, y yo voy a guapuma, cuando lo viéramos, yo leí, yo lo hago, yo lo hago, y yo lo hago, y yo lo hago. La escuela es una niña muy cariñosa, muy buena. Hola, ¿cómo están? Bien. La escuela es una niña muy cariñosa, muy buena. La primera vez que tengo una alumna con esta situación, ¿verdad? Ella es una niña muy cariñosa, muy guapa, y que procura mucho. No hay plataforma de estudiar porque la mayoría estudié hoy. Se hagan a la munga cola estudiar y ya está bueno. Agradecerle a Jesús un miame. No permití abres porque de ahí puede ir a su juina, o sea que antes, desde la niña te sumaba. Nos permitió ni a ti de estudiar. Hasta la niña, siempre. Pero no habíamos de eso porque abracó, que se ha hecho un poco de tiempo. Es importante que estudie, que se ha hecho un poco de tiempo porque, por eso, me gusta también. Para que se ha hecho un poco de tiempo, se ha hecho un poco de tiempo, y se ha hecho un poco de tiempo. Se ha hecho un poco de tiempo. La profesora está en la facultad y se va a ir a la facultad. La profesora está en la escuela y se va a ir a la escuela. La profesora está en la escuela y se va a ir a la escuela. La escuela es como es ella. Mi papá le ama. Yo le amo. Es un lindo bebé. Me gusta ella estudiar, estando allá de frente. Ella es una niña que procura muchísimo. El resultado se ve. Música ¡Papá! 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 No hay compromiso. Siempre hay que ir a la escuela. Hay que acompañar a la escuela. Cada vez que hay. Hay que ir a la escuela, pero no hay que enseñar a la escuela. Por ejemplo, terminamos de ir a la escuela, ir a la escuela, o ir a la escuela. Hay que acompañar a la escuela. Ahora vamos a aprender a la escuela y a la escuela. Si Dios nos permite, ya nos vamos a ir a la escuela. La escuela es una posibilidad para que la escuela nos ayudemos a la escuela. ¿Qué es la escuela? Nous'll men degrees de luna. Le�� daughter de la escuela. Lo llevamos amudian la escuela. y adeptamos. Yery. Ahora sí, vino. Yo le amo. Si a tu dieta, a tu dieta pasará.